Hola, soy Monse y aquí va Fronteras. Monse y aquí va Fronteras Monse y aquí va Fronteras Cuando venceremos la soledad del rincón Y escaparemos en los versículos apartados del montón Parciremos las profundidades de mi verso Y cuando cruzaremos el horizonte una vez Y pisaremos los montículos de críticas también Descubriremos la verdad que se esconde en tu voz Mis pasos no lo definen la frontera Solo los poemas que me mueran Mi pensamiento es tan distante Cuando veo la mancha en todas partes Aunque pese Y escaparemos este beso en mil veces Cuando venceremos la soledad del rincón Y escaparemos en los versículos apartados del montón Parciremos las profundidades de mi verso Y cuando cruzaremos el horizonte una vez Y pisaremos los montículos de críticas también Y curiremos la verdad que se esconde en tu voz 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 ¡Gracias!